Estrategia global de Save the Children, ambición para niños y niñas 2030. La ambición global de Save the Children está apoyada en tres líneas fundamentales, nuestros avances. Supervivencia, Aprendizaje y Protección, las mismas que entendidas como prioridades, nos ayudarán a construir un mundo mejor para y con los niños y niñas. En la línea de la supervivencia, demandamos que ningún niño muera por causas prevenibles antes de los cinco años. En la línea del aprendizaje, exigimos que los niños deben aprender en una educación básica de calidad. Y en la línea de la protección, sentenciamos que la violencia contra los niños ya no se tolera. Save the Children International en Bolivia y su contribución a la ambición global 2030. Nuestro aporte a la ambición global 2030 nos lleva a apoyar firmemente la reducción de la morbi-mortalidad neonatal infantil y materna y la pobreza infantil a través de la protección social y el crecimiento de los hogares con medios de vida sustentables y seguridad alimentaria adecuada. Al mismo tiempo, nos esforzamos en asegurar que el acceso a la educación inicial y a la educación primaria de calidad e inclusiva sea mejor en zonas urbanas, marginales y rurales, en beneficio de los niños y niñas más desfavorecidos. También promovemos el cambio positivo de las visiones, capacidades y prácticas de las familias, comunidades, sistemas de educación y salud, permitiendo a los niños, niñas y adolescentes ejercer sus derechos a la protección integral en todas las regiones de intervención de nuestros programas. En nuestro trabajo, nos enfocamos en los niños, niñas y adolescentes más vulnerables de Bolivia. Trabajaremos con niños, niñas, adolescentes y mujeres vulnerables sin acceso a una atención integral de salud de calidad. Apoyando a niños y niñas en situación de pobreza y vulnerabilidad de familias con baja situación socioeconómica. Niños, niñas y adolescentes en situación de alta vulnerabilidad y desprotección Como motor para llegar a los niños, niñas y adolescentes más vulnerables, en 2016 se lanzó la campaña global Every Last Child, campaña hasta la última niña, 2016-2018 en Bolivia, porque en nuestro país cada día se registran más de 240 nuevos embarazos adolescentes. El objetivo, contribuir a que las adolescentes mujeres más excluidas tengan la oportunidad de construir un futuro mejor y vivir bien. Para lograr este objetivo, enfocaremos la campaña en adolescentes mujeres en situaciones de vulnerabilidad, como embarazo adolescente, maternidad temprana, situación de calle y privadas de libertad. Con la campaña Hasta la última niña, buscamos la eliminación del estigma y la discriminación existente en la sociedad contra adolescentes embarazadas y en situación de calle, y un cambio en el nivel de tolerancia social que existe respecto a la violencia contra la mujer. Creemos que nuestro trabajo logrará inspirar grandes avances a favor de las niñas, niños y adolescentes. ¿Tú qué opinas? ¿Estás preparado para ser parte de Save the Children?